¿Cuáles son los objetivos de esta campaña? Pues mire, básicamente son tres. En primer lugar, realizar una campaña del sí tienes derecho, que pueda desactivar de algún modo esa situación anterior del no tienes derecho, que estaba profundamente internalizada. Estamos promoviendo entonces el ejercicio real de la universalidad en la sanidad pública. El segundo objetivo tiene que ver con hacer llegar a todas las personas, llegar la información de que tienen la posibilidad de tener un médico, una enfermera asignados, que ello además no les cuesta dinero particular personalmente a ellos y que la factura de la asistencia en la urgencia, si esa factura se produce, en la actualidad es ilegal. Esta información es central para la accesibilidad al propio sistema de los vecinos y vecinas de Madrid. Y en tercer lugar, que también se entienda que si se vulnera el derecho a la protección de la salud, el Ayuntamiento de Madrid puede ayudar a conseguir esa atención sanitaria. Bien, ¿a quién queremos llegar con esta campaña? Pues miren, fundamentalmente queremos llegar a la población excluida, a las personas que no recurren al sistema sanitario, porque creen que no tienen derecho al mismo ni a tener médico o enfermera asignados, son los que se conocen como los desaparecidos del sistema sanitario, que fundamentalmente son inmigrantes en situación administrativa y regular. También a esa población excluida, que sin embargo está más articulada, tiene más accesibilidad con respecto al sistema, pero que pueden hacer también de agentes informadores y de agentes que potencien y diseminen la campaña a poblaciones que tienen más dificultad de acceso. Y luego a población general, a todos los ciudadanos, a todas las vecinas y vecinos de Madrid, sensibles y dispuestos a promover no solamente los derechos humanos, sino también la universalidad de los mismos. Esta campaña tiene básicamente dos líneas de acción. La primera es una línea docente, con formación a diversos servicios que pueden intervenir con población directamente excluida. Y otra línea de acción, que es la comunicativa, con mensajes que den proyección al objetivo último facilitador del conocimiento y del ejercicio de ese derecho a la asistencia. La formación a profesionales del Ayuntamiento ha comenzado el pasado mes de noviembre y la campaña institucional arranca hoy con esta presentación pública.